¿Cómo se puede reducir la contaminación? ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde está Nuevo León? ¿Dónde está México? ¿Dónde está China? La contaminación en Los Ángeles fue la motivación más grande. Pues no se podía ver. Había enfermedades pulmonares de todos, pero especialmente de los niños. Aquí en México, por ejemplo, nos están hablando de lo mismo. Es que ellos quieren saber cómo pueden tener vehículos más limpios aquí en México. Algo que nos ha ayudado bastante sobre la corrupción o la cuestión de que se puede manipular es que ahora tenemos el Internet y tenemos conexión directa entre el aparato en ese garage o gasolinera o donde esté dando el servicio y nuestras computadoras a nivel estatal. Entonces sabemos de inmediato si pasó o no pasó ese vehículo. Entonces ya no se puede, por ejemplo, dar una mordida que le manipulen. Ya no se puede hacer eso.